No, pero no le pegue No, pero no le pegue Te quiero, te quiero Voy amando como generación Tú quieres Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No te puedes tapar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tu beso Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría, amor Hey, la verdad de una señal Cuando se os libre es mi amor Ah, es lo que puedo tomar No, pero no le pegue Basta la señal de amor Ay, no, pero no le pegue No, pero no lo pegue Yo también de una señal de amor Solo también de una señal de amor No, pero no le pegue O no le pegue No, pero no le pegue y y y no no no